Hola, mi nombre es Paola Núñez, soy candidata a consejera escolar suplente de la lista Juntos por el Cambio. Bueno, buenos días. Mi nombre es Norma Paniagua, candidata también a consejera escolar Juntos por el Cambio, docente de la Escuela 30 San Martín. Bueno, en primer lugar, agradecer a los vecinos de Salto por habernos acompañado con su voto en las PASO, donde tenemos como candidato a intendente a Daniel Arimay, a animar a aquellos que no fueron a votar, que no pudieron o que directamente decidieron no elegir, no ir, animarlos a que puedan pensar, recapacitar, pensar en sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, qué es lo que quieren para su futuro. Yo apuesto al cambio, apuesto a seguir en los que estamos, cuesta, lleva tiempo, pero hay que tener paciencia. No estamos exento a los que se está viviendo, no estamos en una burbuja, no vivimos en una burbuja, sabemos la realidad en la que estamos, en la que vivimos, pero hay que tener paciencia. No volver atrás, no volver al pasado, no volver a lo que ya se vivió, sino tener esperanza y tener confianza de que esto va a mejorar. Estamos convencidos en que verdaderamente esto va a mejorar. Lleva su tiempo y hay que tener paciencia, que a veces uno quiere las cosas ya. Y que es verdad, uno a veces necesita las soluciones y la respuesta ahora, pero bueno, yo creo que vamos por el mejor camino. Así que le decimos al vecino de Salto que sigas postando a este cambio a nuestra gobernadora, a nuestro presidente, a Daniel, que lo tenemos como candidato a intendente juntos por el cambio. Nosotros como docentes vemos la realidad en las escuelas, vemos que se está cumpliendo con el servicio de alimentario escolar, que eso es una realidad, vemos las obras que se están haciendo en las escuelas. Nosotros como candidata a consejera escolar es lo que nos compete, la parte institucional, la parte edilicia, la parte mobiliaria. Vemos que se está cumpliendo las escuelas que antes no tenían comedor o no tenían una cocina habilitada para este servicio de merienda que se está brindando a más de 1.500 chicos en Salto gracias al programa de listo consumo, gracias a la gobernadora María Eugenia Vidal. Se pudieron amoblar estas cocinas con heladeras, cocinas se pudieron equipar para que puedan tener los yogur, la leche, en condiciones bajo el frío y demás. Bueno, ¿qué más podemos decir? Hola. Bueno, queremos agradecer la gestión de nuestros consejeros escolares actuales durante estos dos últimos años. Fue muy importante todo lo que han realizado en forma conjunta con lo que es provincia y con el apoyo que nos ha dado la gobernadora María Eugenia Vidal. Bueno, como dijo Norma, tanto en infraestructura se han visto todos los avances que hemos logrado, servicio de SAE y transporte, de pasar de cuatro recorridos que teníamos en nuestro partido a tener hoy en día 24. O sea que la inclusión de aquellos chicos que no tenían acceso a la educación se pudo realizar. Tenemos que seguir avanzando, lograr todo esto que se ha hecho hasta el momento, bueno, seguir apostando al cambio. Vecinos, vecinas de Salto, votó a Macri y se levantó el lunes después que lo mandaran a dormir con un salario de un 20% menos. Votó a Fernández Fernández y el martes este avalaba un dólar a 60 pesos. Los dos principales candidatos no dijeron nada que con su salario usted compre un 20% menos. Menos pan, menos carne, menos remedios, menos servicios. Ambos principales candidatos ya tomaron la decisión que el ajuste va a ser por el lado de los que menos tienen. El trabajador, el pequeño y mediano comerciante, el empresario nacional y los pequeños productores de la tierra. Sobre la espalda de estos va a caer nuevamente la responsabilidad de pagar la deuda y el ajuste. Un dato a agregar a esto es que cada bonaerense, tan solo por el hecho de ser bonaerense, le debe al mundo 34.500 pesos. De esta deuda, el 80% fue tomado por el gobierno de María Eugenia Vidal. Para hacerlo más claro, mi nieta de tan solo 5 años ya le debe al mundo 34.500 pesos más intereses. Pero si lo queremos hacer todavía más claro, el 54% de los niños de la provincia de Buenos Aires están debajo de la línea de pobreza. Y también cada uno de ellos le debe al mundo 34.500 pesos más intereses. Otro tanto son los jubilados de la provincia de Buenos Aires que tienen que decidir entre comprar medicamentos o remedios. Y la situación empeora si existe un alquiler de por medio. Nuevamente, nosotros, el pueblo, somos la víctima de los dos grupos económicos ajeno a los intereses nacionales. Tanto los Fernández Fernández y los Macri Pichetto son los responsables que el salario rinda un 20% menos tan solo dos días después de las PASO. Y cualquier emprendimiento económico relacionado con la producción real se convierta en un camino cuesta arriba. Desde el Consenso Federal, respetamos el voto. Porque es la voluntad del soberano. Pero lo advertimos antes de las PASO. Tanto el pasado como este presente son responsables de la situación crítica que vive el país. No pasaron ni dos días para que los lobos se despojaran de sus pieles de corderos y mostraran sus verdaderas intenciones. Desde ese preciso momento, el señor Roberto Lavaña nos da la orden de parar cualquier campaña política de nuestro espacio y dedicarnos exclusivamente a la ayuda y coordinación de los comedores populares. Y fue de esa manera que, sin ser la principal fuerza electoral votada, logramos poner en agenda la necesidad de una ley de emergencia alimentaria y sanitaria. Hoy, gracias a ese gesto noble de abnegación por la patria, cada argentino tiene asegurado el alimento en cantidad y calidad necesaria. Además, cada argentino, exclusivamente nuestros abuelos, tendrán acceso a la medicación que requieran. En nuestro espacio, te vamos a hablar de política nacional. Porque no creemos que puede existir un salto mejor si primero no existe una Argentina mejor. Cada candidato en nuestro espacio se ha comprometido a tener un gesto de abnegación y entrega y colocar cada uno de nuestros esfuerzos en pos de Roberto Lavaña presidente. Porque no concedimos un salto mejor alejado de la realidad nacional. Porque cuando nosotros hablábamos de desocupación en salto, nos venían a decir que en salto había desocupación cero. Vecino de salto, soy Estela Romero, psicopedagoga. Queremos invitarte con mi compañera. Luciana Fontana, profesora. Trabajo en varias instituciones de la localidad. Y conjuntamente queremos invitarte a este 27 de octubre que nos acompañes con tu voto. Somos del Frente Nos. Y para poder hacer realidad nuestras propuestas. Bueno, entre ellas creemos necesaria la formación de una comisión distrital para el acompañamiento a la alumna embarazada para que pueda cursar sus estudios y pueda finalizarlo. También vemos necesaria garantizar la accesibilidad. Es decir, que aquellas personas que tienen alguna discapacidad puedan tener rampas en las instituciones educativas, puedan tener mobiliario adaptado, puedan tener los baños adaptados. También vemos necesaria la formación docente en lo que son algunas cuestiones que consideramos muy importantes como es la reanimación cardiopulmonar y los primeros auxilios. Y también lo que es la educación emocional tan necesaria para la contención de nuestros jóvenes. Así como también lo que son la puesta en marcha de talleres que tengan que ver con la prevención del abuso infantil y violencia de género. Otra de las cosas también que queremos hacer realidad para nuestras instituciones son el tema de poder garantizar las clases con respecto al mantenimiento de las aulas, mantenimiento de la institución. También hacer un programa de detención y deserción escolar acompañando tanto al alumno como a la familia sobre las problemáticas que se da continuamente en salto. Por eso, te pedimos que este 27 de octubre nos acompañes con tu voto y que votes a una propuesta diferente y puedas acompañarnos y hacer realidad nuestros proyectos. Somos el frente pro vida y pro familia y te pedimos que vos como cristiano pongas tus convicciones religiosas en primer lugar y dejes un tanto las convicciones políticas porque es necesario que defendamos la vida y defendamos la familia. Buenos días, a pesar de que muchos me conocen, quiero recordarles mi nombre es Dana Bay, soy docente en dos instituciones de la comunidad de Salto, trabajo en nivel primario y secundario de la escuela parroquial y también trabajo como profesora en escuela secundaria número 2. Hace unos años, entre 2011 y 2015, formé parte del consejo escolar en una gestión que me brindó la posibilidad de conocer el funcionamiento de este ente y a su vez también quedarme con algunas cuentas pendientes que fueron lo que me llevaron y me incentivaron a aceptar esta propuesta de Ricardo Alessandro para conformar la lista junto a Cristina y a Fabián. Creo que hay cosas que se deben seguir trabajando y sobre todo nuestro tema pendiente es la infraestructura. Hay edificios que se encuentran inconclusos y nuestra gestión está dispuesta y se compromete a seguir trabajando para que esos edificios puedan ser retomados y por supuesto gestionar a nivel provincial y a nivel nacional si fuera necesario, sea cual fuera el color político del partido que esté gobernando para que estas obras sean una realidad. Bueno, tenemos que tener en cuenta... Buenos días a todos. Tenemos que tener en cuenta que estas obras ya cuentan con la rescisión de los contratos, así que desde el año pasado, desde el 2018, nos encontramos en condiciones de pensar en priorizar como necesidad de urgente las obras de infraestructura de las secundarias que hay que finalizar. Estamos hablando de la secundaria 2, la secundaria 6, la secundaria 4. Son tres escuelas que no tienen en este momento edificio propio, que necesitan tener un edificio con sentido de pertenencia, donde sus alumnos se sientan cómodos, donde la comunidad educativa en general, con quienes comparten edificios las escuelas primarias, puedan contar con la independencia de cada nivel, es decir, primaria y secundaria, que lo necesita. También tenemos que tener en cuenta que en infraestructura escolar no solo abarca las grandes obras de los edificios inconclusos, sino todas las que se vienen haciendo desde la gestión Alessandro y que se continuarán realizando, priorizando siempre en una charla conjunta con inspectores, directivos, docentes, auxiliares, los representantes gremiales, que son quienes conviven día a día con la necesidad de cada edificio y con el problema de una falla eléctrica, de gas, de techos que se llueven. Nosotros tenemos la convicción, como lo vino trabajando nuestro actual intendente Ricardo Alessandro, de que los edificios tienen que estar cada día mejor, en muy buenas condiciones edilicias, donde no se lleva más una escuela, donde las calefacciones funcionan en tiempo y forma, donde podamos brindar instalaciones eléctricas acordes y escuelas con accesibilidad, con baños inclusivos, que permitan a que todas las personas con discapacidad puedan tener una escuela digna y acorde a sus necesidades. También tenemos que tener en cuenta que la universidad pública, que hoy ya es un hecho en salto y que se ha instalado para quedarse, tenga un edificio acorde y en condiciones para que los alumnos que cursen allí estén en condiciones apropiadas a lo que implica una carrera universitaria.